El GR11, 833 kilómetros atravesando los Pirineos. Comenzando en el Cabo de Iguer, en el Océano Atlántico, y culminando en el Cap de Creus, a orillas del Mediterráneo, es un sendero que serpentea a través de parques naturales, entre valles y collados alpinos, y se eleva hacia los picos más altos de la cordillera. Estas marcas rojas y blancas son las que guían todo el recorrido, y a su lado, intentando seguirlas sin perderme, estoy yo, Pau. Necesitaba un desafío, una aventura en las montañas, y el GR sonaba perfecto. Solo con lo esencial en la mochila, el objetivo era claro, caminar entre 40 y 50 días, y acampar donde la noche me encontrara. Se trataba de volver a lo básico, caminar, comer, dormir y repetir. Hoy entramos en uno de los días más críticos de la ola de calor. Y es que no pude elegir mejor. En medio de una ola de calor, decidí subirme a un avión, dirección San Sebastián, y de allí, ir directamente a tocar el Océano Atlántico, para empezar, mi transpirinaica. Hola, buenas. ¿Qué tal? Soy Pau. Estoy en el Cabo de Iger, y a 800 kilómetros tengo el Cap de Creus. Estoy ahora mismo en el lugar más al oeste de la cordillera de los Pirineos. Me propongo una pequeña aventura durante los próximos 40 días. Voy a intentar cruzar los Pirineos desde aquí hasta el mar Mediterráneo. Me he dado un bañito ahora, y mañana empieza. ¿Me acompañáis? Y después de un desayuno de campeones con vistas a Irún, al día siguiente, me dirigí al punto oficial del inicio del recorrido. Joder, vaya comienzo, tío. Estoy aquí, en el Faro de Iger. Ahí lo tenéis. Y este es el punto inicial donde empieza el GR11. Me he levantado, está lloviendo. Con la chaqueta, un poco empapado, parece que ahora va a aclarar un poco. Y nada, aquí es donde empieza. Hoy me toca callejear un poco por las calles de Irún y por Onda Rivia, y a ver dónde llegamos. Sin prisa, pero con ganas. Voy a recoger un poco de arena para llevar la arena de esta playa hasta la playa del Cap de Creus. Y nada, nos vemos. Vale, update rapidito. Estamos saliendo de Irún. Sigue lloviendo, haciendo este chirimiri, pero no empapa. Salimos de la ciudad y ya empezamos al monte y volvemos a recuperar las marcas que las habíamos perdido en la ciudad. Venga, venga. Después de un primer contacto con la naturaleza, con lo que vendría a ser el tipo de comida que me esperaba durante más de 40 días, y también de hacer algunos pequeños amigos por el trayecto, crucé la frontera del País Vasco con Navarra para llegar a la Villa de Vera. Pues nada, he acabado de llegar a Vera. Me duele todo, estoy petado. Tengo los hombros, las caderas, me noto las rodillas. Por el camino me he encontrado a dos chavales, uno británico y uno de... ¿de dónde era? De República Checa, que me han estado acompañando, y acabaremos aquí al lado. Primer día duro, muy largo, pero con ganas de seguir y a tope. Nos vemos mañana. ¡Horanito! Buenos días, segunda etapa ya. Vaya comienzo, 400 metros de desnivel, así por la mañana. Venimos de ver al pueblo este de aquí, y hoy toca ir hasta Elizondo, o Elizondo, ya, ni idea. Estoy empapado, porque hace muy buen día, pero al final se suda. Buenos días, desde Elizondo. Llegué ayer y no pude grabar nada, porque estuve cansadísimo. Ayer fue un día súper largo, me duele todo, creo que me voy a comprar botas nuevas, porque llevo estas de caña alta, y me están doliendo los pies. Ayer por la noche me tiré aquí en la iglesia, hoy a ver si llegamos al albergue. Joder, me ha vuelto a pillar la niebla, tío. ¿Dónde pollas está el camino? ¿Dónde está la senda? Vale, vale, vale. Ahí. ¿Veis? Ahí está la senda. Uf, complicado. Bastante, bastante complicado. Estamos aquí bajando ya al albergue de Sorogain. Ah, hoy ha sido un día de estos que complicado. Si ayer hacía demasiado calor, hoy ha estado lloviendo todo el día. Que se agradece si no oye demasiado, pero que has empapado. Las botas mojadas, todo mojado. Me he comprado unas botas, eso sí que se agradece. Me he comprado unas zapatillas, a ver si os las puedo enseñar. ¡Eh! Ahí están. Y las otras las he mandado hasta casa. Buenos días. Son las ocho y media. Vengo de aquí, del albergue de Sorogain, donde me he pegado una ducha. He cenado, bueno, me he cocinado mi cena y he recargado energías que necesitaba después de ayer, que fue bastante duro, mucha lluvia. Pero hoy, un día muy fresco, de momento, esperemos que siga así, así que condiciones perfectas para caminar. Me voy hacia Burguete, que está nada, a tres horas, a ver si como y compro algo allá. Y a continuar. ¡Venga! Buenos días desde Iriberri. Es ya el quinto día y hemos salido hoy de Oraba y vamos hacia Ocha Gavia, a ver si llegamos. He pasado una noche de loros. Hemos acampado a cinco metros, literal, de un restaurante que nos habían dicho que podíamos acampar ahí. Hasta las tres de la mañana con la música a tope, con la gente gritando y tal. Y claro, he dormido apenas cuatro horitas. Pero nada, ahora un café que me he hecho porque está esperando encontrar algo abierto, pero a estas horas en este pueblo no hay nada. Y a seguir. Hoy son seis horitas y se va a hacer cortito, yo creo. A lo que sí, hay mucho sol. Espero que que la calor sea piadosa con nosotros. Spoiler, la calor no fue piadosa y me acompañó durante toda la etapa siguiendo la sierra de Abodi hasta Uchagavía. Buenos días, el sexto ya. Hemos salido hoy de Uchagavía, nos dirigimos a Isaba. Hemos subido, llevamos ya como tres horas caminando y mirad qué vistas. Aquí, lo que nos espera, todo el Pirineo, ya tengo ganas. Pirineo de Huesca, que nos vamos hacia ahí en un par de días y mucho hype. necesito dormir porque llevo unas noches fatales. Ya os conté con la música del restaurante y esta noche hacía mucho calor y tampoco he dormido demasiado. Así que nada, hoy es una etapa cortita, así que tocará descansar. Y aunque honestamente necesitara y quería descansar, tanto por el déficit de sueño como por las múltiples ampollas que me estaban saliendo en los pies, cuando llegué a Isaba, como si me dieran la bienvenida a los Pirineos de verdad, me encontré con la fiesta mayor del pueblo. Buenos días, ya hace una semana que estoy caminando, hoy es el séptimo día y estamos a las puertas del Pirineo. Hemos cruzado esta mañana la frontera de Navarra con Aragón y ya se nota, porque mirad qué bonito. Y nada, mucho mejor. He podido curarme las ampollas porque hemos dormido en un albergue allí en Isaba y ahora nos dirigimos al refugio militar de la mina a ver si se puede dormir o plantar la tienda que creo que está en mal estado. Bueno, etapa terminada ya en el refugio de Guarrinza que es donde vamos a pasar la noche después de la primera etapa ya en el Pirineo Aragonés. Ya empezamos a escalar los cuellos de los Pirineos de verdad. Ayer me curé como seis ampollas que tengo en cada pie, hoy me han salido nuevas, pero con ganas y nada, a continuar. Y a las puertas del Pirineo y llevando ya una semana caminando estaba listo para encarar la mejor parte de la GR11. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!